Hola a todos, bienvenidos al Plan de las Edades. Mi nombre es Jorge Luis Martínez, soy hijo de Dios, esposo de Cate y padre de 5. Y estoy muy emocionado porque hoy comenzamos con nuestra sección de Explorando Nuestro Nuevo Testamento. Donde vamos a comenzar con nuestro Nuevo Testamento a partir de Mateo. Y vamos a estar todos los lunes explorando cada pasaje. Explorando cada pasaje, probablemente de acuerdo a la división que viene en la Biblia Reina Valera. Según cómo se vayan dando las cosas, no lo sé. De pronto hay pasajes donde requiramos leer un poquito más para obtener un contexto completo. O de pronto nos quedamos en ciertos versículos. Pero ese es como el sueño que hay. Poder explorar todo nuestro Nuevo Testamento cada lunes, aquí en el Plan de las Edades. Explorar las riquezas, explorar lo que otros han dicho al respecto. También que si tú en este pasaje ves algo, tienes algo, has recibido algo, has encontrado algo que no hablamos durante este video. Entonces para que tú puedas colocarlo en los comentarios, sea en el video, sea en las redes sociales y demás. Para que nos enriquezcamos todos en la lectura del Nuevo Testamento. Entonces por medio de esta enseñanza, espero que el Padre sea el que hable a tu vida. Este proyecto que nos ha entregado, de alguna manera, ha estado hace mucho tiempo en mi corazón. Y poder comenzar con ustedes es muy bonito, porque me compromete a terminarlo, al hacerlo público y al comenzar. Me compromete a terminarlo, a continuarlo. Entonces es un desafío muy hermoso y es algo que siempre, siempre he querido hacer. Entonces entramos directo en materia. Que sea el Señor hablándonos. Padre, te damos gracias. Padre, Padre. Te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra hermosa y preciosa. Gracias por haberla soplado con tu espíritu. Gracias por la manera en que la utilizas para dar testimonio de Cristo, Padre. Queremos que en cada escritura que leamos podamos encontrar el testimonio de Cristo. Para tener vida eterna en Él. Te damos gracias por lo que hablas a nuestras vidas, Padre. Y queremos acercarnos a la palabra dispuestos a ser transformados por ella, Padre. No quiero llevar a la palabra mis preconceptos, Padre. No quiero llevar a la palabra lo que yo quiero encontrar, Padre. Te pido que nos permita, Señor, despojarnos. Para poder recibir de ti, Padre. Que seas tú quien nos enseñe. Que sea el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad. Gracias por este legado hermoso del Nuevo Testamento. Gracias por todos los que han dado su vida para que lo tengamos en nuestras manos y podamos leerlo. Gracias, Padre, por haber soplado vida a través de esas palabras incontables veces a muchos de nosotros, Padre. Y gracias por acercarnos a ti de vuelta a casa. Por medio de nuestro amado Cristo. Gracias, por estas buenas noticias. Amén. Amén. Entonces, vamos a comenzar con Mateo. Vamos a comenzar con Genealogía de Jesucristo. ¿Cuál era el pasaje de corrido? Entonces, Mateo 1 dice, del 1 al 16. Libro de la genealogía de Jesucristo. Hijo de David, hijo de Abraham, hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares engendró a Esrom, Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nahazón, Nahazón a Salmón, Salmón engendró a Derraab, a Bos. Bos engendró de Ruth a Obed y Obed engendró a Isaí. Isaí engendró al rey David, y David engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Orías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiot, Abiot a Ayakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Ayakim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Jacob engendró a José, el marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son catorce generaciones. Y desde David hasta la deportación a Babilonia, catorce generaciones. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce generaciones. Terminé en el versículo diecisiete. Y esto es tan, tan precioso. Hay mucho por explorar. Los primeros cristianos hablan todos de cómo este evangelio fue escrito por Mateo. En ningún lado de la carta como tal de este evangelio dice, la firma no dice, escrito por Mateo. Entonces es por medio de la tradición que podemos llegar a saber quién lo escribió. Y dijeron que lo escribió en especial a las personas que tenían un trasfondo judío. Y por eso es esta manera en que él presenta el evangelio. Los evangelios que tenemos se llaman evangelios porque en ellos están contenidos las buenas nuevas de Jesucristo. Y hay cuatro maneras de recibir esas buenas noticias que representan cada uno de los cuatro evangelios. La iglesia los consideraba los cuatro pilares para la fe, para la fe cristiana. Se los asocia con los cuatro rostros que aparecen ahí en la escritura y muchas cosas más. Entonces el evangelio de Mateo en específico se dice que se le describió a los judíos. Por eso cuando personas como nosotros, que no tenemos ascendencia judía, aquellos que no hemos tenido de pronto una educación acerca del tema judío y demás. Cuando llegamos y leemos Mateo y comienza con esta genealogía. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí yo pensé, ah tan bonito, está el árbol genealógico de Jesús. Algunos de nosotros se nos han enseñado de pequeños el árbol genealógico. Haz un árbol y coloca quiénes fueron tus papás, quiénes fueron tus abuelos, quiénes fueron tus tatarabuelos. Una manera muy hermosa de recordar de dónde hemos venido. Interesante que las generaciones modernas y posmodernas no se les pida mucho hacer eso. Por lo que el príncipe de este mundo, en la cultura de este mundo, se está moviendo esa destrucción de todo lo que sea del pasado. Ese nihilismo. Nihilismo es la destrucción, el olvidar todo lo que sea tradicional, todo lo que sea del pasado. Entonces tal vez por eso se ha perdido ese concepto del árbol genealógico. Pero los judíos tenían un tema y era que como ellos eran el pueblo del pacto, del pacto que había hecho Dios con Abraham. Para ellos era súper importante saber que si eran parte del pueblo de Dios, que si eran parte del pueblo hebreo. Entonces ellos se obsesionaban con el tema de las genealogías. ¿Por qué? Porque cuando fueron exiliados a Babilonia, cuando fueron esparcidos por el imperio y luego regresaron de nuevo a Judá. Regresaron con un poquito de don de sospecha. ¿Por qué? Porque ellos habían sido exiliados por mezclarse con las naciones alrededor. Entonces ellos no querían volver a caer en lo mismo de mezclarse con personas que no fueran realmente de ascendencia hebrea. Entonces empezó a haber una casi que una obsesión. Yo creo que si hubieran podido hacer prueba de ADN la hubieran hecho. Por asegurarse de que las personas que decían ser hebreas realmente lo fueran. Entonces tú tenías que comprobar que realmente tu línea genealógica hacia arriba fuera hasta Abraham para comprobar que realmente eras un judío. Pero no solamente eso. También estaba la esperanza del Cristo, del Mesías, de un descendiente de David que iba a ser el rey. Porque Dios le había prometido a David que de su trono, de sus generaciones, perdón, iban a estar siempre en el trono. Y se había prometido que iba a haber uno en especial llamado el Cristo, que era el que iba a reinar, a traer un reino eterno, un reino que permaneciera para siempre. Y a liberar al pueblo de sus opresiones y demás. Ellos lo tomaron muy literal. Entonces ellos esperaban este Cristo militar que fuera a destruir a los romanos, que fuera a destruir el imperio, que los liberara de Judea, que fuera ahí destruyer y matar a todos los romanos que habían ahí. Es cuando se presenta a Cristo de la manera en que se presenta. Por eso hay tanto choque. Entonces para ellos es muy importante. Entonces coloquémonos ahí en el primer siglo. Este evangelio se nos dice que se escribió para todos, ¿cierto? Pero en especial para aquellos judíos. Entonces se escribe para que ellos conozcan las buenas noticias de Jesucristo. O sea, es la presentación de el Mesías, Jesucristo. ¿Y cómo comienza presentándose Jesucristo? O sea, ¿cómo comienza presentándose él a ellos? Cuando ellos reciben este evangelio, estas buenas noticias, ¿cierto? Lo primero que leen es Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y eso es tan poderoso porque de una los establece en dos plataformas. Les vamos a presentar a Jesucristo. O sea, les vamos a presentar a Jesús, el Mesías. O sea, de una establece. Les vamos a hablar de Jesús, quien es el Mesías. Él es el rey prometido de la línea de David, hijo de David. Y él es la simiente prometida de Abraham, en la cual Dios le dijo, en tu simiente, como hablando de una sola, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, dicen otras versiones. En tu simiente serán bendecidas, serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, tú recibes esta carta y empieza diciendo, Libro de la genealogía de Jesús, el Cristo, el Mesías. Donde todas las culturas, además de la realidad, muchas culturas hablaban de un Mesías que iba a llegar, un Mesías que había de venir. ¿Por qué? Porque todas tenían, yendo hacia atrás, ese prote Evangelio, ese primer Evangelio, esa primera promesa de Dios, muy atrás, de que se iba a levantar en algún momento el Mesías. Entonces, había esa esperanza, pero en especial el pueblo de Hebreo, lo asociaba con Abraham. Y reciben esta carta que comienza diciéndoles, Jesús, el Mesías. ¿Qué? ¿Libro de la genealogía de Jesús, el Mesías? ¿Ya vino el Mesías? Porque los que recibían estas cartas no estuvieron en Jerusalén. Durante todo lo que pasó, muchos de ellos no estuvieron, de pronto los apóstoles no pudieron predicarles cara a cara. Entonces, hicieron estos Evangelios para enviarlo, ¿sí? A esas regiones para relatar las buenas nuevas. Este es, por eso es que es un testimonio tan valioso, porque los apóstoles, ¿sí? Inspirados por el Espíritu Santo, determinaron que lo que está aquí contenido, es lo que toda persona debe conocer acerca de Cristo Jesús. Sin decir que es todo, o sea, no podemos decir que se puede condensar todo. El propio Juan, el apóstol hermoso, dice, Ni aún cabrían en la tierra todos los libros si se contara todo lo que Jesús dijo e hizo. Imagínate, más aún lo que Él continúa haciendo ahora, ¿sí? Los testimonios que hay a nivel del mundo, los testimonios de nuestras familias, en nuestras vidas y demás. Entonces, pero ellos consideraron que esto era el compendio de lo importante, ¿sí? Lo más importante para establecer que Jesús es el Cristo. Y llega esta carta y conecta de una a Jesús. Lo conecta con la simiente de Abraham, el prometido, ¿sí? La bendición para todas las naciones. Aquel en quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y la simiente de David, ¿sí? Aquel que iba a regir, ¿sí? A gobernar el mundo. A sacar a su pueblo de sus pecados, de su opresión y demás. A liberarlos. Entonces, es hermoso la manera que los conecta, ¿cierto? En Génesis 22, 18 dice, En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Le dice a Abraham, Dios. Y ahí lo conecta. Y en segunda de Samuel 7 y 16 dice, Tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Entonces, es tan hermoso porque quiero que vean que esta es la manera en que muchos conocieron a Cristo. En que muchos se acercaron a la fe cristiana. En que nosotros conocimos más de Él. Nosotros cuando llegamos, alguien nos compartió. Pero ese alguien, por lo general, nos dijo, toma, comienza a leer el Nuevo Testamento. Toma, lee los evangelios. Y aquellos que tomaron ese legado y lo leyeron, esta fue la carta de presentación de Jesucristo. Y para nosotros, de pronto, esta parte de la genealogía no tenía mucho valor en su momento, porque no sabíamos todo el trasfondo. Pero para ellos, era Jesucristo presentándose a ellos por primera vez. Conociendo a Jesucristo. ¿Cómo así que ya hay un Cristo? ¿Cómo así que ya nació el Cristo? ¿El Mesías? Y como así, y es hijo de Abraham, es hijo de David. Y su genealogía concuerda. ¡Wow! Sí, su genealogía concuerda. Y está cada uno de sus descendientes. Cosas interesantes de esta genealogía que nos hablan, que considero que son tan hermosas. Hay mujeres, sí. Hay mujeres y usualmente las genealogías, lo que se nos cuenta es que no incluían siempre a las mujeres. Pero las mujeres que incluye, es muy interesante a quienes incluye y a quienes no incluye. Dentro de las mujeres de fe, el pueblo judío era un pueblo muy orgulloso. Entonces, se enorgullecía de los logros de sus antepasados. Y eso también los llevaba a avergonzarse fuertemente de las derrotas del pasado. Entonces, es interesante que esta línea genealógica no incluya a personas que han sido como tan características de ellos. Por ejemplo, no incluye dentro de la línea genealógica, a la esposa de Abraham, a Sara, que es junto con Abraham, sí, los padres de la promesa, los padres de la fe, que algunos llaman así, ¿no? No incluye a Rebeca, sí, la esposa de Isaac. No incluye a Lea, la esposa de Jacob, que son figuras muy fuertes en el judaísmo. Pero las mujeres que sí incluye, incluye a Tamar, incluye a Raab, incluye a Ruth, incluye a Betsabe, pero no la nombra por nombre, dice la de Uriás, la mujer de Uriás. Y incluye, por último, a María, ¿cierto? La propia madre de Jesús. Pero ¿qué es lo interesante? Que Tamar, sí, Tamar y Raab eran cananeas. Y no solo eso, ¿sí? Tamar, de alguna manera, su hijo fue en incesto, porque ella se acostó con su suegro, con Judá, por lo que el esposo de ella murió y Judá no cumplió su palabra de enviarle otro hijo, porque ya habían muerto dos hijos de él. Entonces ella se hace pasar por prostituta, ¿sí? Y tiene relaciones con Judá y de ahí nace una descendencia para Judá. Imagínense esa historia, ¿sí? Fuera de eso, Raab. Raab fue la prostituta, ¿sí? Que sí, que los dejó entrar, ¿cierto? Que les dio cabida a los espías cuando estaban conquistando la tierra prometida, ¿sí? Pero nos cuenta la historia que era prostituta y se casa con un israelita. Entonces por ahí comienza, sí, se hace parte del pueblo de Israel. Pero es una prostituta, era, perdón, una prostituta, ¿sí? Está Ruth, que la tenemos ahí, ¿cierto? En el Antiguo Testamento. Y ella era moabita y también se casa con un israelita. Pero es moabita, o sea, no era, digamos, israelita pura sangre, como lo llamaríamos, por decirlo de alguna manera. Ninguna de ellas, ¿sí? Eran cananeas, eran moabitas. Estaba Ezebela de Urias, ¿sí? Que Urias era Urias elitita. O sea, que él tampoco era, ¿sí? Descendencia israelí pura sangre. Entonces su mujer por causa de él tampoco lo era, ¿sí? Pero fue la que tomó David. Eso nos recuerda al adulterio, fue una adultera, ¿sí? Y el rey David también porque él la adulteró con ella y por causa de ella, él determinó matar a Urias y todo ese enredo que tenemos en el Antiguo Testamento. Ruth, ¿sí? Que era una moabita. Los moabitas son los descendientes de Lot. Que Lot fue a quien sus hijas se emborracharon para tener relaciones con él y darle descendencia. Y esos son los moabitas. Sí, o sea, siguen las mujeres que la Biblia decide colocar en esta genealogía de Jesús. Mujeres con unos trasfondos muy complicados, por decirlo de alguna manera. Y los hombres también, ya vamos allá, tranquilos. Pero es interesante por qué, ¿sí? Están estas mujeres aquí. Incluye de últimas a María, la madre de Jesús. María, la que su esposo quiso dejar porque se encontró que estaba embarazada del Espíritu Santo. La que muchos en el pueblo, según lo que podemos inferir por el relato más adelante, en los evangelios, sospechaban de que Jesús era un bastardo. O sea, que Jesús no era nacido realmente dentro del marco legal del matrimonio. Sí, que no era de José, sino de alguna otra persona. Sí, porque no tenían el concepto espiritual de que era el hijo del Espíritu Santo. Sí, que era el hijo de Dios. Entonces, es interesante cómo incluyen la línea genealógica. Estas mujeres que hicieron parte de la historia de Israel. Sí, para recordarles. Oigan, la historia de Israel no es color de rosa. Sí, hay cosas problemáticas en esa historia. Sí, hay mujeres con trasfondos pesados, pero de cuya descendencia salieron cosas extraordinarias. Y aquí está una mujer que no es adultera ni nada de esto, pero está siendo infamada de eso por aquellos que la rodean. Entonces, establece como eso, como esa parte tan problemática de su genealogía, pero tan hermosa, le da un lugar a la mujer, muestra la restauración por el lado de la mujer, muestra esa restauración de cada una de ellas. Y eso es precioso, pero no solamente eso, sino que luego habla también, habla también, perdón, de los hombres y en especial de los reyes. Cuando empieza a hablar de la descendencia de David hasta antes de la deportación a Babilonia, son todos los hijos de los hijos de los hijos de los hijos del rey David. Ya habla acerca de las cosas buenas y malas que hicieron. Y es muy interesante porque muestra siete reyes buenos y ocho reyes malos, contando a David. Si no contáramos a David, entonces serían seis buenos y ocho reyes malos. Y eso que buenos entre comillas, porque estoy colocando ahí a Salomón, por lo que él construyó el templo. Pero Salomón fue alguien que tuvo desorden sexual. David fue alguien que adulteró y asesinó, pero se considera que era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí, está tremendo, no? Salomón construyó el templo y todo, pero tuvo desorden sexual. Sí, se dio a los ídolos, explotó mucho al pueblo con los impuestos. Roboam, el hijo de Salomón, él dividió el reino. Sí, él se dice que abandonó la ley de Dios, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sí, está Abías, que no fue íntegro. Su reinado duró solo tres años. Está Asa, que fue íntegro en su corazón. Un rey bueno, sí, restauró el servicio al señor. Él vivió 41 años reinando sobre Israel. Luego menciona a Josafat. Él quitó los lugares altos. Él estableció a los israelitas. Los envió a enseñar al pueblo, a las diferentes regiones. Sí, fue un avivamiento espiritual. Casi se equivoca con Acap, que era el rey del norte. Después de que se dividió el reino, estaba el reino del sur. Sí, que era la tribu de Judá, de Levi y de Benjamín. Y todas las demás tribus, las tribus del norte, que ahí es cuando se divide el reino. Entonces se habla del reino del norte y el reino del sur. Se habla de Judá, como esas tres tribus que quedaron acá. Y Israel, como las demás tribus, está toda esa división. Entonces, arriba estaba reinando a Cap, que por medio de Elías sabemos la terrible historia de él y Jezabel y todo eso. Y Josafat casi muere en una guerra por meterse en una batalla que no debía. Pero él se arrepiente y termina como un rey bueno. Duró 35 años su reinado. Está Joram, otro rey malo. Mató a sus hermanos. Sí, la mayoría de ellos mató a los príncipes de Israel. Reconstruyó los lugares altos. Su reinado duró ocho años. Estausías, que era recto al principio, dice que era recto delante de los ojos del Señor. Pero conforme pasaron los años, se enalteció tanto, se enalteció y fue infiel al Señor. Empezó a quemar, quemó el templo. Sí, o sea, quemó el templo, no, perdón. Así comienzan los chismes. Él quemó incienso en el templo. Algo que solo debían hacer los sacerdotes que eran descendientes de la tribu de Leví. Y él como descendiente de David de la tribu de Judá no podía hacer eso. Y se dice que cuando lo fue a hacer, entró al templo y todo, con su prepotencia de él tener la razón por encima de todos, le cayó una lepra de parte de Dios. Y a los leprosos se les aislaba. Entonces terminó sus últimos días y sus últimos años aislado de todos los demás y comenzó a reinar su hijo. Pero él alcanzó a reinar 52 años. Jotam, su hijo, fue su descendiente, perdón. Fue, hizo lo recto. Sí, edificó la entrada superior de la casa de Yahweh. Sí, de reino durante 16 años. Pero luego viene, sí, Acas, que no hizo lo recto. Sí, este rey fue malvado, hizo imágenes a los baales, sacrificó a sus propios hijos, pasándolos por el fuego, que es una costumbre que tenían ciertos pueblos ahí de esa tierra. Por eso, cuando Dios mandó al pueblo de Israel a exterminar a estos pueblos, era por causa de la maldad que había en ellos, por causa de que ellos sacrificaban, quemaban vivos a sus propios hijos. En sus cultos a sus dioses, que sabemos que eran realmente demonios, cierto, o algunos ángeles caídos que se hacían pasar por dioses, porque para ellos, sí, pues, eran como si fueran dioses y demás y corrompieron a estos pueblos. Entonces, él sacrificó a sus hijos, adoró en lugares altos, hizo imágenes a los baales, saqueó el templo para poder pagarle, sí, a Asiria que los estaba asolando. Destruyó las cosas en el templo, cerró las puertas y las destruyó también del templo, o sea, lo clausuró, sí, levantó altares en todo Jerusalén, su reinado duró durante 16 años. Luego viene Ezequías el reformador, así le coloque, sí, porque la historia de Ezequías es muy hermosa, ocupa varios capítulos ahí en crónicas y es preciosa leerla, la restauración del templo, de las puertas. Él hizo lo recto, él abrió el templo, se nos dice que reparó las puertas, eso es toda una enseñanza que hay. Y celebraron la Pascua, su reinado duró 29 años, nos habla de Manasés, que hizo lo malo, reedificó lugares altos que su padre había destruido, se postró ante todo el ejército del cielo, dice la Biblia, edificó lugares altos en el templo, altares, perdón, paganos en el templo, en el atrio del templo, altares a otros dioses. Entonces, quemó a sus hijos, practicó la magia y la hechicería, lo llevaron a Babilonia en cadenas. O sea, hizo unas cosas tan horribles, pero lo interesante es que en Babilonia se arrepintió y rogó a Dios. Y Dios se dice que le permitió regresar, o sea, que lo perdonó, le permitió regresar después de todo lo que había hecho. Y cuando él regresó, quitó los lugares altos que él mismo hizo en el templo, pero ya el pueblo estaba tan corrompido que el pueblo se dice que continuaba igual adorando a los ídolos y todo a pesar de que el rey se había ya arrepentido. Entonces, es tan tremendo porque vemos estas historias tan problemáticas, ¿sí? Y cada uno de ellos son parte de la genealogía de Jesús. Luego, el reino durante 55 años, Manasés. Luego viene Amón, que como Manasés hizo lo malo delante del Señor y él sí no se arrepintió. Su reinado duró dos años. Luego viene Josías. Hemos escuchado, ¿cierto? El niño rey, porque desde muy niño fue establecido como rey. Él hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, destruyó los lugares altos. Se dice que pulverizó las imágenes talladas, ¿sí? Reparó y restauró el templo. Se encontró el rollo de la ley durante su reinado. Se mandó a leer, ¿sí? A todo Israel y demás. Fue un tiempo de mucha, de mucho avivamiento espiritual. Duró 31 años su reinado. Y luego de él vienen varios de sus hijos, cuyos reinados no duraron mucho. Entonces, por eso aquí termina diciendo Jeconías y sus hermanos. Sí, porque fueron varios ahí los que terminaban esa parte de la genealogía. Y dice que hicieron lo malo, no se arrepintieron, ¿sí? Algunos duraron su reinado solo tres meses, en especial desde él, de Jeconías. Sus hermanos algunos meses, ¿sí? Y el último hermano, Sedequías, reinó 11 años, ¿sí? Hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Y tenemos estas genealogías de hombres y mujeres complicados, ¿sí? De hombres y mujeres con un pasado complicado. Y es tan tremendo porque el pueblo judío, el pueblo hebreo, es un pueblo muy orgulloso. Y en esta época, ¿sí? Estamos en este primer siglo, ¿sí? Es un pueblo muy, muy orgulloso, ¿sí? De su herencia, de su pasado. Les gustaba recordar las victorias a David. Les gustaba recordar a Abraham, ¿sí? Les gustaba recordar todas estas cosas, pero sí, no les gustaba mucho recordar los reyes que habían sido malos y las personas malas en su genealogía. Porque eso les recordaba la maldición de Dios. ¿Cómo decir la maldición de Dios? Que Dios había dicho que, ¿sí? Él bendice, ¿sí? Y le da ese bien a millares, ¿sí? De aquellos que lo aman y guardan sus mandamientos y sus generaciones. Pero que él visita la maldad, perdón, pero que él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces, ellos tenían eso claro. Entonces, tener a alguien que haya cometido un pecado, que había violado la ley de Dios en tu línea genealógica, ¿sí? Era de alguna manera como decir que en esa línea genealógica había habido maldición por parte de Dios por causa de ese pecado. Entonces, eso podía traer mucha vergüenza a algunos. Y es interesante cómo esta genealogía, sin que nadie se lo pida, incluye a ciertas personas. O sea, nadie le pidió que incluyera a estas mujeres, pero las incluyó, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Tal vez para recordarnos que no somos aquellos que nos han precedido, que no importa el pasado del que vengamos, ¿sí? Algo extraordinario se puede formar por medio nuestro. O sea, así como hubo muchos reyes malos en la genealogía, también hubo algunos buenos, ¿sí? Y así no sean la mayoría, lo que hicieron cambió la historia, ¿sí? Cambió la historia de su nación, cambió la historia de sus vidas. Así fuera durante esa generación, pero lograron transformar la historia. Y aquí está Jesús el Cristo, quien va a transformar, ¿sí? La historia de la humanidad. Y es algo todavía más hermoso, piénsalo por un momento. O sea, algo que es de las cosas que más me impactan de este relato, de que más me impactan. Entonces, muchos hablan acerca del tema de los números porque habla de 14 generaciones de Abraham a David, 14 de generaciones, ¿cierto? De David hasta la deportación y 14 generaciones desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Entonces, nos habla de múltiplos de 7. Entonces, ahí hay 6-7, por decirlo de alguna manera. Entonces, habla de cómo la generación donde nace Cristo es la séptima generación, que habla de plenitud, de cumplimiento. Entonces, son cosas muy hermosas, definitivamente. Pero, a donde yo, de pronto, quería llevar esa parte de la genealogía y como para ir terminando este explorar de este pasaje, es que, piénsalo por un momento. Si tú pudieras elegir tu línea genealógica, ¿hubieras cambiado algo? Hay personas que, al mirar su genealogía, no están muy orgullosos de sus abuelos o de sus atarabuelos. Hay personas alrededor del mundo donde, en su genealogía, hay un asesino. O hay una persona que derramó sangre, que hizo mucho daño. Entonces, su apellido está empañado. Eso ya, hoy en día, muchos de nosotros no lo vemos. Pero aún hay regiones, hay pueblos, hay ciudades, incluso, donde realmente el tema del apellido continúa siendo importante y el tema de quiénes fueron tus padres. Y en ciertos círculos, todavía continúa habiendo como ese rechazo social. Por causa de tu apellido, por causa de quién fue tu abuelo. Ah, tu abuelo, sí, fue el asesino. Porque de pronto nació la persona en un pueblo pequeño. Sí, y en ese pueblo pequeño se sabe toda la historia de todos y de dónde vienen. Entonces, hay personas que, si pudieran cambiar su línea genealógica, la cambiarían. O sea, qué es lo interesante, o sea, qué es lo hermoso de esto, a dónde quiero llevarte. Jesucristo es el único que podía decidir dónde nacer. Porque Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A Dios nadie lo ha visto jamás, pero Cristo, sí, Él lo ha dado a conocer. Él es el que lo da a conocer. O sea, Él es el Cristo. O sea, que toda parte en el Antiguo Testamento donde veamos que se habla de Dios, se habla realmente es de Cristo, porque Él es la imagen del Dios invisible. Él es quien lo da a conocer. Él es quien estuvo en el huerto. Él es quien estuvo con Abraham. Él es el que caminó, sí, con Enoch. Él es el que se le presentó a Moisés. Él es el que envía mensajes a David. Él es el que ha estado ahí. Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y al ser Dios, Él podía haber escogido dónde nacer. Él podía haber escogido su línea genealógica. Es el único que pudo haber escogido una línea genealógica impecable. Asegurarse de que su línea genealógica sea impecable. Y no lo hizo. Y eso me parece tremendo. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador. Y que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y es necesario recordar que hay pecado para poder arrepentirse y pedir perdón. Si tú te haces como que todo está bien, pues nunca vas a buscar cambiar. Entonces es tan hermoso porque aquel que podía sacar personas de su árbol genealógico, cambiarlo. Escoger la línea genealógica perfecta. Sí, escoger el lugar donde iba a nacer, escoger de quién ha de nacer. Escoge una línea genealógica llena de victorias, pero también llena de muchos errores. Llena de bendiciones, pero también llena de muchas maldiciones. Llena de reformadores, pero también llena de personas que hasta mataron a sus propios hijos y se dieron a los ídolos y derramaron sangre. Escoge Jesucristo, Jesucristo y tú y yo. Sí, a veces que de pronto podemos llegar a avergonzarnos o de pronto puede llegar a sentir algo por causa de quiénes son tus padres o que no conociste a tus padres o que sí, que tu papá se fue o tu mamá te abandonó. Sí, no sé, todas esas situaciones que pueden pasar y que de pronto nos pueden hacer avergonzar. Y Jesucristo, que podía haber nacido sin ninguna clase de vergüenza en ese sentido, escogió nacer con esta genealogía, con esta línea tan problemática. Con una genealogía que hasta el día de hoy algunos continúan atacando y se levantan a atacar. O sea, escogió una genealogía que continúa siendo en algunos círculos problemática. En algunos círculos donde buscan criticar y destruir la Biblia continúa siendo problemática. Cuando podía haber escogido algo perfecto y sin mancha y sin arruga, pero escogió una línea genealógica. Y tú, si pudieras cambiar tu árbol genealógico, lo cambiarías. Ni siquiera el Hijo de Dios lo hizo. Y Él dice que no sea vergüenza de llamarnos hermanos. Hermanos, ¿y qué nos muestra esto? Que no importa de dónde venimos. No importa si nuestros padres han sido los mejores. Y gracias a Dios por ellos. O si han sido ausentes, si no han estado ahí. O si han sido abusadores. O sea, que a pesar de todo lo que puede haber pasado con nuestros padres. O si nunca estuvieron ahí o andando o no. O con nuestros abuelos o nuestro árbol familiar. O sea, algo extraordinario puede hacer Dios con nuestras vidas. Así como Él determinó que el Salvador de toda la humanidad. Jesús el Cristo, el Mesías prometido. Viniera de una línea genealógica tan complicada. Pero nada de eso. Eso de la maldición, las iniquidades. Nada de eso. Fue un obstáculo para que Él pudiera ser el Salvador del mundo. Y es así como no hay nada. O sea, hay personas que se obsesionan con sus padres. Con su genealogía. Con que si los papás están en pecado. Entonces que eso está abriendo puertas para ellos. Cuando allá en Ezequiel dice que ya el Señor va a visitar a cada hombre según su pecado. Que va a cortar con la iniquidad. Con ese tema de visitar de generación a generación. Y dice que va a visitar a cada uno. Según sus obras buenas o según sus obras malas. Entonces viene aquí Jesús. Y tú a veces. Hay personas que a veces se obsesionan con ese tema. Hay personas que a veces se obsesionan con quiénes fueron sus papás. Qué cometieron. Qué hicieron. Qué lo otro. Y eso es bonito cuando te lleva a restaurar. O sea, como a buscar eso para ver cómo restaurar a personas que han herido tu familia. Sí. Hacer actos de restauración. Y de restitución. Pero cuando se vuelve una obsesión. Y cuando eso te lleva a culpar a tu línea genealógica y la situación en la que estás. Esa es esa parte de tu responsabilidad. Entonces aquí es bonito porque muestra cómo aún de la línea genealógica más complicada puede salir el Salvador del mundo. Aquel en que han de ser benditas todas las naciones de la tierra. Aquel cuyo reino permanece para siempre. Jesucristo el prometido. La siguiente habrá el hijo de David. El hijo de Dios. Y él ha determinado habitar en nosotros. Y ha determinado que él puede marcar una historia diferente con nosotros. Que puede hacer una nueva historia con nosotros. Que donde hubo maldición puede crear bendición. Donde hubo abandono puede crear entrega y fidelidad. Donde hubo infidelidad puede hacer que tú seas fiel. Sí. Con él, de la mano de él. Él habitando en ti. Siguiendolo a él. Tú puedes marcar una historia diferente. Tus papás se divorciaron. Tú puedes tener un matrimonio para toda la vida. Sí. Uno de tus padres abandonó el hogar y te abandonó a ti. Tú puedes estar ahí para tus hijos siempre. O sea, con Dios siempre hay una nueva historia. Hay la oportunidad de marcar una nueva historia para nuestras generaciones. Y es hermoso porque esto de la genealogía nos habla del legado. ¿Qué legado le voy a dejar yo a mis hijos, a mis nietos? Sí, si es que el Señor no regresa antes. Pero ¿qué legado voy a dejar? ¿Qué legado se va a escribir de mí? ¿Cómo se va a escribir mi historia? Sí. Porque yo amo ahora parte de la genealogía de Jesucristo. Que eso es parte de lo más hermoso. Sí. La genealogía de Jesucristo no paró. Sino que continuó de una manera espiritual. Y ahora los que somos hechos hijos de Dios por la fe en él. Entramos a ser parte de la familia de Dios. Y continuamos siendo ese árbol genealógico de Jesucristo. Y tenemos un ejemplo tan hermoso en él. ¿Qué se va a escribir en nuestros libros? ¿Qué se está escribiendo en el libro de la vida? En el libro que está en el cielo. ¿Qué se está escribiendo acerca de nosotros? En esos libros que han de ser leídos. En el gran juicio final. ¿Qué se va a leer acerca de nosotros? ¿Cómo se va a escribir la historia? Y fue recto. Y hizo lo correcto delante de Yahweh. Y hizo una reforma en su hogar. Y cambió la historia de su generación. De pronto si sus papás no creyeron en Dios. Y sus papás no guardaron los mandamientos de Dios. Pero él marcó una nueva historia. Y por medio de eso se genera redención para la línea genealógica. Por hablarlo de una manera. Por medio de Jesucristo y su obra en nosotros. Entonces, ¿qué se va a escribir de ti? Esa es la pregunta. Sí, no qué se escribió. Pero, ¿qué se va a escribir? ¿Qué se va a escribir? Y así es como debemos ver nuestro caminar. Hacemos parte de una gran historia. La historia de Dios. Y estamos haciendo parte de lo que se está escribiendo. ¿Y qué se va a escribir de nosotros? Esa es una muy buena pregunta. Cuando esté el libro de la genealogía de Jesucristo. Y continúa hasta hoy en día. ¿Qué van a leer nuestros hijos acerca de nosotros? ¿Qué van a leer nuestros nietos acerca de nosotros? Que de pronto en una genealogía donde era el bisabuelo era dado el alcohol. El abuelo era dado el alcohol. El papá era dado el alcohol. Llegó uno. ¿Qué rompió con eso? Por medio de Jesucristo. ¿Quién viene a redimir las generaciones? ¿Quién viene a redimir a las familias? A las personas. ¿Sí? Y pudo establecer una línea diferente. Que donde había maltrato físico o abuso en el hogar. Maltrato verbal o psicológico. Entre los cónyuges. Llegó uno que rompió con eso. Por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es hermoso. Esto es precioso. Es la carta de presentación de Jesucristo. Es el inicio de esta aventura en nuestro Nuevo Testamento. Y nos llena de tanta esperanza. Y nos lleva a pensar en qué se va a escribir de nosotros. De la mano de Dios. ¿Qué historia y qué legado vamos a dejar de Él? ¿Y cómo? ¿En qué lado de la columna vamos a estar cuando se escriba? Y se continúa escribiendo esa genealogía de Jesucristo. ¿En el lado derecho? ¿Cierto? ¿En el lado de? Sí. Aquellos que hicieron lo recto. Que guardaron sus mandamientos. Que lo amaron y perseveraron hasta el final. Que cambiaron la historia de sus generaciones. O aquellos que perpetuaron los errores de las generaciones pasadas. Y eso es algo que solamente tú y yo lo podemos decidir de la mano de Dios. Y espero que todos decidamos por lo correcto, lo recto. Y que perseveremos en la fe. No es algo de un evento y ya. Es de perseverar hasta el final. Nuestra historia todavía se continúa escribiendo de la mano de Él. Entonces es mi oración que este comienzo de esta lectura del Nuevo Testamento haya sido de bendición para tu vida. Que continúe siendo de bendición. Que si tienes algo, que si ves algo que no mencionamos. Algo que es importante. Lo puedas colocar en los comentarios o los puedas escribir directamente. Es tan hermoso. Es tan hermoso Él. Es tan hermosa su palabra. El leerla. El degustarla. No dejemos de hacerlo. El orar. El ayudar a los necesitados. No dejemos de hacerlo. Y el tener la fe y el creer que Él. El Mesías que no se avergonzó de su genealogía. No se avergüenza de nosotros. Puede hacer con nosotros una obra que puede transformar generaciones. Y puede romper con toda iniquidad. Puede romper con toda maldición. Y podemos de la mano de Él crear una nueva historia. Y no repetir los errores del pasado. De nuestros antepasados. Que Dios te continúe bendiciendo. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Acompáñame en este viaje de leyendo nuestro Nuevo Testamento. Espero que podamos continuar sintonizados. Entonces recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho. Dale un me gusta a este video. Porque esas cosas. Porque eso ayuda a que estos videos lleguen a más personas. Que el contenido del canal lleguen a más personas. Y así podamos expandir de mejor manera el reino de Dios. Y que aquellos que están sintonizados con lo que el Señor está entregando. Pues puedan unirse y podamos unirnos. Y conocernos un poco más. Recuerda también que tenemos la página plandelacedades.com Ahí te puedes inscribir a la lista de correos. Para que quedemos en contacto. Y también en Instagram y Facebook colocamos periódicamente contenido. Y nos puedes buscar como el plan de las edades. Y nuestra familia. Con nuestra familia tenemos un canal. Se llama A Big Happy Family aquí en YouTube. Bueno, ahí sí colocamos contenido hermoso, entretenido, divertido. Blogs. Bueno, muchas cosas más para toda la familia. Y muchas cosas con enfoque para niños. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!